... Acabo de quitar el secreto de las actuaciones, así que es muy poco lo que voy a decir. Lo que se puede decir es que, bueno, hay una persona muerta de 12 años de edad, en situaciones que estamos investigando. Tenemos dos detenidos que están declarando en la policía, en la DDI local, y después hay muchas hipótesis. La hipótesis del robo, sí se encontraron las casas totalmente revueltas. Se ha detectado el faltante de algunos elementos de valor de la vivienda, estamos en este momento haciendo relevamientos. Ayer había cumplido 12 años y el padre había salido a trabajar y la madre había salido a la esquina, supuestamente, a un mercadito a hacer unas compras, así que el nene en ese momento se encontraba solo. Y se está trabajando intensamente para esclarecer este grave hecho que conmociona a todos, por supuesto, por la víctima y por la edad de la misma que tiene 12 años. Hay cosas que uno no entiende, ¿no? Y más cuando se habla de la pérdida de un nene, y uno sabe lo que es perder un hijo, así que más dolido todavía. Y acompañando a la familia desde el momento que nos enteramos de este hecho. No se trata de un robo común, se trata de un robo donde, cuando lo estaban cometiendo, los delincuentes toman la terrible decisión de asesinar a un nene de 11 años, un nene que había cumplido años el día anterior. Envergüenza, asesinos, porque son menores. Siempre estamos con los menores. Siempre estamos con los menores. Y siempre hay un mayor. Y resulta que acá se lavan las manos todo. Y acá siempre pasa todo en la Argentina.